Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español. Este día continuamos con el tema rapidez y corrección en la lectura correspondiente el 22 de septiembre de 2020. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro demuestran habilidades lectoras de diferentes tipos de texto aplicando la rapidez y la corrección en la lectura, contenido, rapidez y corrección en la lectura. Hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior. En la clase anterior hablábamos acerca de la velocidad. Decíamos que es el número de palabras que una persona es capaz de leer durante un minuto, siendo además capaz de asimilar todo el contenido de lo que ha leído. Hay un instrumento que se utiliza para medir la velocidad y ese es el cronómetro. La fórmula a utilizar para medir la cantidad de palabras que se lee por minuto es velocidad de lectura es igual a ppm que es palabras por minuto o la cantidad de palabras que se lee entre el tiempo que se tarda en medir. En leer esa cantidad de palabras y de esta manera obtendremos cuántas palabras leemos por minuto. Este día veremos la clasificación estándar de la velocidad lectora. Hay ciertas cantidades de palabras que se leen por minuto y de acuerdo a esa cantidad hay una denominación para cada una de ellas. De 200 a 250 palabras por minuto en este rango de lectura está considerado el típico de lector promedio. Este tipo de lectores suele tener, suelen tener regresiones durante la lectura, vuelve atrás, relee la parte del contenido, parte de sus vocalizaciones y no, hace sus vocalizaciones y no termina de concentrarse. La comprensión general del texto la tienen entre un cincuenta o menos de lo que leen. Significa que las personas que estén en este rango tienen un bajo nivel, podríamos decir, de comprensión lectora. Aunque lea de 200 a 250 palabras por minuto, lo hace volviendo a leer, es decir, volviendo atrás en lo que lee. Sus vocalizaciones es como que hace, no puede leer con la mente, como nosotros llamamos o como le denominamos típicamente. Entonces diríamos que este es un lector promedio. Ahora tenemos el lector que hace la lectura de 250 a 350 palabras por minuto. En este rango suelen estar los lectores habituales, pero llevan tiempo sin hacerlo. Estos lectores siguen teniendo regresiones, es decir, vuelven atrás a leer el texto que ya han leído, pero ya no subvocalizan. Muchas palabras de las que leen, la comprensión general del texto la tienen en algo más del cincuenta por ciento de lo que leen. Este podríamos decir que es un rango arriba del lector promedio. Es aquel lector que tiene el hábito de la lectura, pero por momentos la deja y vuelve a retomarla y sigue manteniendo ese rango de cantidad de palabras leídas por minuto. También está el lector que lee de 350 a 500 palabras por minuto. Si su velocidad de lectura está en este rango, debería estar contento, ya que se encuentra bastante por encima del promedio de lectores. En estos parámetros aún tiene algunas regresiones, pero bastante ocasionales, y lo mismo sucede con la subvocalización. Su comprensión del texto está en un... es muy buena porque está entre un cincuenta y un setenta y cinco por ciento del resultado, es decir que es un lector por encima, muy por encima del lector promedio. Ahora, si está entre quinientas y ochocientas palabras por minuto, acá diríamos que a esta velocidad es aquellas personas que les gusta mucho la lectura y lo hacen mucho y lo hacen a diario, sobre todo. Su comprensión del texto está actualmente en un buen nivel porque está del setenta y cinco por ciento o más. Imagínense ustedes, aparte de tener una buena cantidad de palabras que lee por minuto, tiene un alto grado de comprensión de lo que lee, porque él tiene más del setenta y cinco por ciento de comprensión lectora. Ahora veamos, los que están entre ochocientas a mil palabras por minuto, en este nivel solamente suelen estar personas que han realizado programas específicos con profesionales para mejorar su velocidad lectora. Son personas que están profesionalmente entrenadas para leer mucha cantidad de palabras por minuto y al mismo tiempo comprender lo que leen. Si recuerdan, en la clase anterior le hicimos la lectura de un texto y ustedes debieron anotar cuántas palabras leer, cuánto tiempo se tardaron en leer aquellas seiscientas tres palabras. Ese promedio que sacaron ustedes en la lectura de la clase anterior, compárenla para ver en cuál de estos rangos están de lectura. Y así, si están en un buen rango de lectura, esto significa que ha tenido un desempeño muy grande en cuanto a la velocidad lectora. Por eso, es importante que comparen cuántas palabras pudieron leer por minuto y vean en cuál de estos rangos están. Si están en un rango muy bajo, pues esperamos que mejoren y eso lo van a lograr sólo con la lectura diaria y formarse el hábito, por supuesto. Este día sólo nos vamos a centrar en ver esta clasificación estándar de la velocidad lectora. Hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido en esta clase. Decíamos que existen ciertos estándares para medir la velocidad lectora. De usted un lector promedio. De doscientas cincuenta a trescientas cincuenta palabras por minuto son lectores habituales, pero que llevan algún tiempo sin hacerlo. Y de trescientas cincuenta a quinientas palabras por minuto está por encima del promedio de los lectores. De quinientas a ochocientas es un ávido lector porque hace lectura a diario. Y de ochocientas a mil palabras por minuto definitivamente es una persona profesional porque se ha especializado en esto. Hay aplicaciones de teléfonos móviles que sirven para medir la velocidad lectora. Si usted tiene la, si puede descargar alguna de estas aplicaciones, lo invito a que lo haga y así pueda desarrollar este hábito de la lectura a través de estas aplicaciones que le ayudan a medir la cantidad de palabras que lee por minuto. Para verificar un poco lo aprendido, con ayuda de alguien de su hogar, realice lo siguiente. Seleccione un texto, puede ser el mismo que leyó el día de ayer, y luego mida el tiempo que tarda en leerlo y compare su nivel de lectura según los estándares o la clasificación que vimos en esta clase. Esto le servirá para saber en qué nivel de lectura está y si desea, por supuesto, mejorar. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden siempre que los queremos estudiando en casa y no olviden tomar siempre las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y mantenerse sanos. Gracias por su atención.